Particularmente, yo siento que todos los migrantes pasan por el proceso del síndrome de Ulises. Según datos estadísticos de la Organización para la Operación y el Desarrollo Económico, Portugal, imagínate tú, es el quinto país de una lista en los cuales se cuentan los países con mayor horas de trabajo. ¿Esto tú crees que es un dato positivo o negativo? Es relativo, porque realmente las personas, ¿cuál es el enfoque? Voy a trabajar más horas porque voy a ganar más, pero ¿qué me demanda a mí trabajar más? ¿Cómo se emplea la PNL para mejorar el ambiente laboral? En el ambiente laboral se van a dar cuenta que yo tengo algo diferente. Cuando yo transmito algo diferente y yo involucro al colectivo, eso también le va a generar algo positivo al dueño de la empresa, al de la institución. El método de Ulises, la inteligencia emocional, la PNL, el burnout, son tópicos y temas que Susana Nacifas, psicóloga laboral y organizacional, ha estudiado durante toda su carrera para mejorar la salud mental de muchos trabajadores, tanto en Venezuela como ahora aquí en Portugal. Con esas ganas, ese espíritu y dedicación, planea emprender y colaborar con instituciones de la región. Segunda temporada de nuestro Hola Malta Podcast y aquí estamos en un nuevo episodio. Antes de comenzar, les quiero comentar que más del 90% de nuestros usuarios ven y disfrutan nuestro contenido, pero no están suscritos. Nos encantaría un montón que le den allí abajo al botón de suscribir y apoyen este contenido que lo hacemos con tanto cariño y esfuerzo para todos ustedes y para toda la comunidad. Bienvenida Susana Tocaya, Susana Da Silva Rodríguez, psicóloga, siempre estuvo ligada a la parte laboral y ahora con reconocimiento de la Universidad Duminio. Bienvenida. Gracias, gracias. Un placer. Encantada y muchísimas gracias, sí, Tocaya, por darme la oportunidad de compartir este espacio de aprendizaje mutuo y de crecimiento para todos. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a conversar temas importantísimos. Ya estábamos haciendo un pre podcast porque tenemos mucho que darle a la comunidad en el día de hoy en este podcast. Así que se quedan allí pegaditos a nuestro canal. Vamos a comenzar. Yo quiero comenzar con estas palabras. Lo voy a leer aquí textual. Ulises pasaba hace los días sentado en las rocas a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente. Esto es un extracto de la novela La Odisea, escrita por Homero, y es una de las bases para que el doctor de la medicina psiquiátrica, Joseba Achote, pues presentara el famoso síndrome de Ulises. ¿Qué es el síndrome de Ulises, Susana? Como lo dice el doctor Joseba, psiquiatra español, él haciendo un poco de reconocimiento de Ulises de La Odisea, pues se dio cuenta que en el 2002 ya comenzó un cambio de migración fuerte y él lo notó porque en sus visitas cotidianas de consulta estaba acudiendo muchas personas y todos prácticamente venían con un mismo sentir. Entonces él le llama la atención y comienza a levantar como una estadística de qué se trataba esa situación y que el patrón era como repetitivo en esas personas. Había depresión, había ansiedad, había duelo que no se había trabajado, había un sentimiento de no pertenencia. Entonces en base a eso, él comenzó a hacer una pequeña investigación con las mismas personas que llegaban a él, que acudían a él, para saber qué les estaba pasando. Y precisamente era la parte de la migración. Personas que inclusive tomaban la decisión de irse por su propia cuenta o porque alguna situación de su país de origen les determinaba el querer irse en búsqueda siempre de algo mejor. Entonces él allí comienza a recoger una data y se da cuenta que había algo que trabajar. El estrés, la ansiedad, la depresión, el duelo. Entonces él, por supuesto, dice, no es que el estrés y la depresión sean algo anormal. No, eso va con el ser humano. Pero cómo yo me preparo para afrontar esa situación. Luego, en el 2002, cuando él hace esa, desarrolla, él dice, pues que desarrolla el síndrome de Ulises, precisamente por cómo fue el comportamiento de Ulises cuando hizo esa travesía después de la guerra de Troya. Entonces él como compaginó algunos sentimientos con lo que presentaban actualmente la población que acudía a él a su consulta. Qué bueno, qué interesante y que nosotros aquí pensando lo que lo que es el síndrome de Ulises, pues nosotros como venezolanos estamos incluidos en la lista de los migrantes. En este caso que hemos llegado acá a Portugal, específicamente en Madeira. Yo pensando y reflexionando en esta situación de este síndrome y a que muchas personas creo que les ha tocado. ¿Tú conoces algún caso específico, Susana, que te ha tocado tratar? ¿Sabes cómo se podría cuantificar esto en el momento de presentarse un caso? Claro, nosotros particularmente, yo siento que todos los migrantes pasan por el proceso del síndrome de Ulises. Solo que algunos tienen capacidades de afrontamiento un poco más desarrolladas y salen, ¿verdad? Como del shock, otros no. Entonces son esas personas con las que nosotros trabajamos. Si nosotros hacemos una revisión particular de lo que hemos vivido, hay unos que se les hace un poco más fácil combinar esa parte cultural, por ejemplo. Entonces tomamos herramientas que ya traemos y las vamos incorporando. Pero hay personas que su sentimiento de arraigo o su sentimiento familiar les pesa un poco más. Entonces allí se encuentran como en una disyuntiva. Y ese estoy aquí, me gusta, me siento bien, pero extraño demasiado lo que dejé. Entonces trabajar con esas ambas perspectivas es lo que nosotros ayudamos al migrante a ver que de ese bagaje que trae y ese aprendizaje de ese país de origen de donde vienes, te ayudamos a que lo incorpores y lo puedas desarrollar a tu favor en ese nuevo país a donde vas. Y esa situación que estás mencionando, la persona que dice, estoy aquí, pero estoy siempre recordando lo que dejé, cómo vivía. ¿Esto puede ser una prolongación a corto plazo, a largo plazo? ¿Es normal que dure tantos años? ¿Es normal que en un corto tiempo se desaparezca? Tiene su proceso y tiene sus fases. La mayoría de las personas no lo sabe identificar realmente. De hecho, cuando acuden a nosotros, nosotros tenemos, por supuesto, estrategias y herramientas como para determinar. Que muchas veces tampoco nosotros se lo decimos como tal al paciente o al cliente realmente, ¿no? Pero le hacemos ver porque viven como en una duda, ciertamente. Entonces nosotros aclaramos ese panorama. La mayoría de las personas, sobre todo cuando es el duelo, nosotros podemos determinar, por ejemplo, si es duelo, si es apego, si es sentido de pertenencia, con, por supuesto, preguntas, con algunas tests que nosotros hacemos, para determinar también en qué grado, por ejemplo, desmotivación, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos trabajando, por supuesto, esas etapas para que la persona vaya avanzando. Porque muchas veces la persona no sabe lo que le pasa, sino lo identifica como un sentimiento de soledad, de tristeza, de angustia. Entonces nosotros cuando hablamos con las personas y le explicamos, ellos tienen como una claridad. Cuando empiezan a ver el panorama un poco más claro, inclusive identifican el sentimiento que tienen, cambia su percepción de lo que les está pasando. Y allí, y allí entra, o en todo este escenario que tú me estás comentando del síndrome como tal, es cómo manejamos la inteligencia emocional. Yo quiero que me expliques aquí, le explique a la comunidad qué es la inteligencia emocional y cómo la manejamos en esta relación del migrante. Exactamente. Esa es una de las herramientas que nosotros luego empezamos a trabajar con las personas. Les explicamos realmente porque mucho se habla de la inteligencia emocional. Para ti y para toda la comunidad, todo el mundo cuando ya tú le dices inteligencia emocional, dice, ay sí, yo he escuchado, yo he leído las redes, o sea, hay mucha información ahorita que está a la mano, ¿verdad? Pero trabajar realmente la inteligencia emocional y hacerla cuerpo, como yo digo, es vivirla y vivirla día a día. O sea, puede ser inclusive una habilidad que tú puedes desarrollar, pero no solamente de un momento, sino darle práctica continua a tu vida, incorporarla. ¿Por qué? En los momentos más difíciles es cuando necesitamos la inteligencia emocional. Si nosotros no la trabajamos como un hábito para incorporarla en nuestro día a día, se nos va a olvidar. Y cuando necesito, no la voy a tener. Y el libro no lo tengo a la mano, o la imagen que vi no está, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese ejercicio conmigo y voy determinando que sí funciona y que lo puedo aplicar, yo me quedo con eso y cuando ya mi cerebro sabe que tengo desarrollada la habilidad, automáticamente lo aplica. Entonces, la inteligencia emocional me sirve para reconocer, para trabajar e influir tanto en mí como en la otra persona. Porque si yo trabajo unas emociones, si yo puedo determinar en mí que en un momento dado yo me siento frustrada, yo tengo rabia, yo tengo miedo, pero ¿en base a qué yo tengo ese sentimiento? ¿Qué me produce a mí ese sentimiento de incomodidad o de molestia? Entonces, por ejemplo, en los migrantes, nosotros que salimos y migramos a un país desconocido, por decir, una cultura, un idioma, ¿cómo yo me sujeto o tomo la herramienta de inteligencia artificial para ayudarme, verdad? Sabiendo esa habilidad y pudiéndola desarrollar, yo la aplico con la empatía, el conocimiento de que si yo siento miedo, el otro también, de que si yo me predispongo, el otro también. Entonces, yo trabajo en mí para capacitarme de alguna u otra manera y relacionarme con el otro. Y que yo, pensando que esto es, si no manejamos bien la inteligencia emocional, por ejemplo, en este caso estamos hablando del migrante, creo que es el causante del estrés, la angustia que viven muchos. Exacto. Cuando no aceptamos y no reconocemos lo que tú estás diciendo, lo que nosotros sentimos, vivimos el día a día. ¿Tú crees que realmente el no saber manejar nuestras emociones nos lleva a ese estrés, a esa angustia cuando llegamos a otro país? En este caso, los migrantes venezolanos que hemos llegado acá. Exactamente. Hablamos de emociones, como te digo, miedo, que son básicas, verdad, las más básicas. Miedo, amor, rabia, sentimientos como de esto me gusta, pero aquello no sé por qué. Y entonces se genera como un ambiente incómodo, porque yo no sé determinar a mí qué me está pasando. Pero cuando yo hago una pausa, por ejemplo, salí de mi país, cambia el clima. Entonces, muchísimo. Algo tan básico. Tan básico, ¿verdad? Pero no lo habíamos vivido. Nosotros no habíamos vivido otoño, verano, invierno, ¿verdad? Entonces, en mi cuerpo, esa emoción causa una reacción. ¿Cómo yo afronto el frío? ¿Qué me gusta más? Cuando yo empiezo a trabajarme yo y hacerme esas preguntas, por ejemplo, uy, a mí el agua fría, ay, me da como, me pone nerviosa o me pone ansiosa o el calor me agita. Entonces, yo empiezo a determinar en mi cuerpo y relaciono la emoción con lo que mi cuerpo transmite en ese momento. Y ya ahí yo me voy autoconociendo, porque una de las pautas o los factores de la inteligencia emocional es autoconocimiento, autogestión, autorregulación, empatía, ¿verdad? Porque yo me conozco y si me hago sensible conmigo, puedo sensibilizarme con el otro. Porque cuando yo entiendo que mis emociones también pueden ser parte del otro, yo no veo al otro como diferente a mí, sino como un igual. Entonces, por ejemplo, nosotros como inmigrantes salimos de Venezuela, nos vamos a incorporar en Madeira, en Portugal, en otro país. ¿Cómo puede ser esa persona estar tan capacitada para aceptarme? Por ejemplo, ¿está esa persona capacitada para entender mi idioma? ¿Para entender que a mí posiblemente no me gusta tanto el frío, sino que me gusta un poco más el calor? Entonces, cuando yo trabajo la empatía, el otro siente que yo también lo entiendo, porque él no sabe cómo me tiene que aceptar. Soy yo la que comienza a dar el primer paso para aceptarlo a él y para permitir involucrarme en esta nueva sociedad o cultura. Qué bueno. Y algo tan mínimo o que puede ser también muy relativo como es el clima. Estamos hablando del frío, el calor. Que lo damos a veces por sentado, ¿verdad? O que posiblemente es como un factor que no nos perturba. Y sí, sí nos perturba porque al levantarnos en las mañanas, a salir en las tardes, al caminar en la calle, ¿qué ropa o abrigo me tengo que colocar? No es lo mismo caminar a una cierta temperatura en la calle, muy alta o muy baja. Tienes que tener ropa preparada. Y eso emocionalmente influye en mi cuerpo, influye en mi pensamiento. Porque ahí empiezan a desatarse una cantidad de emociones que si yo no sé cómo manejarlas, detonan en una mala respuesta. Porque yo puedo llegar de repente a la parada del autobús, pero soy yo la que se está sintiendo mal, o tiene mucho frío, o tiene mucho calor, y ya por la sensación que tengo en mi cuerpo, me puedo comportar de una manera no tan agradable con esa otra persona. Entonces, cuando yo empiezo a saber y a sentir y a manejar esas emociones en mí, por eso hablo de la autogestión o autoconocimiento, yo puedo saber que eso no depende del otro, depende de cómo yo gestiono eso en mí. ¿Tú crees que debería de haber más difusión sobre la inteligencia emocional en los migrantes, en este caso los que llegamos acá a Portugal, a Madeira? ¿Tú crees que deberían haber, no sé, programas? Totalmente, totalmente. Yo lo he vivido, lo digo también desde mi experiencia, desde la vivencia, porque me gusta siempre hablar inclusive de mí, partiendo de lo que yo también hago y lo aplico, porque mi trabajo es las personas, son los seres humanos, y yo soy un ser humano también, ¿verdad? Y como yo también me he tenido que incorporar en esta nueva cultura y en esta nueva sociedad, yo trato de ser siempre muy objetiva y de siempre tener ejemplos y vivirlos, para luego yo también poder hacer una recomendación o para poder ayudar o aportar algo, ¿verdad? Yo pienso y yo estoy segura de que si las políticas de cualquier país, los colegios comenzaran a implementar la inteligencia emocional realmente como una materia, yo estoy segura que evitaríamos y solucionaríamos muchísimos problemas, tan básicos y tan sencillos, cotidianos del día a día. Esa era mi próxima pregunta, que cómo podría, o cómo se podría incluir la inteligencia emocional en los niños y jóvenes, que creo que les ha tocado diferente a los adultos en esta sociedad. ¿Tú crees que hace falta, ya mencionaste en la escuela, pero que cómo podríamos ayudarlos a los niños y jóvenes para que adquirieran esa inteligencia emocional y enfrentaran, pero no de guerra, sino a esta comunidad? Totalmente. Si sembráramos esa semillita en los colegios, inclusive hay países como Brasil que tienen la escuela de inteligencia ya, no va dentro del programa público de Estado como tal, pero es una escuela que cualquiera puede tener acceso y ellos lo van implementando con padres y madres que deciden que sus hijos tengan una educación diferente, más enfocada a la sensibilización del ser humano. Entonces, cuando tú empoderas a un joven o a un niño con sus capacidades, porque es algo que está dentro de cada uno de nosotros y lo podemos potenciar, imagínate cómo puede ser ese niño, un ser humano, el día de mañana, con una potencia inteligentemente desarrollada. Pero ¿en base a qué? En base a su vivencia. Si con ellos trabajamos, por ejemplo, la motivación, la empatía, la resiliencia, y los educamos para que sientan y para que puedan expresar lo que sienten. Imagínate tú cómo sería ese nuevo ser humano. Aparte de luego incorporarle toda la parte profesional, porque hoy por hoy, y eso está en las redes y ya es algo de acervo cultural inclusive para todos, muchas empresas, desde que comenzó, por ejemplo, Google a cambiar el paradigma del trabajo normal, eso empezó a rodar por la inteligencia emocional. Entonces, ellos empezaron a determinar que el ambiente influía mucho en las personas y que nosotros vivimos siempre en relación al otro. Nosotros no somos aislados, ¿verdad? Entonces, hay un colectivo que si yo mejoro, el colectivo se da cuenta y yo le aporto algo al colectivo desde lo que yo soy y lo que yo reacciono. Entonces, ese niño que se identifica con un padre, con una madre o con un grupo de amigos, si él transmite seguridad, confianza, el otro quiere participar de eso. Inclusive es un ejemplo a seguir. Entonces, por ejemplo, en el trabajo con Google o con Facebook, ese tipo de herramientas, ellos, para ellos es más importante la salud mental, la inteligencia emocional. Hoy por hoy, las empresas no te hacen, por ejemplo, un test para determinar tu coeficiente intelectual, más si les interesa mucho tu coeficiente emocional. Porque esa parte de resiliencia o de soportar el riesgo, por ejemplo, a un nivel un poco más alto o trabajar bajo presión en algunos momentos es súper importante. Sobre todo también cómo me relaciono con ese otro que está conmigo y que posiblemente tiene una presión diferente a la mía. Entonces, eso tiene una estadística. Y cuando ellos evalúan eso y se dan cuenta que tu capacidad emocional está por encima de tu capacidad intelectual, a ellos les parece súper bien. Porque muchas personas con muchos títulos y con muchos másteres, pero en el fondo emocionalmente no estaban bien constituidos. Y eso significaba un bajón o una caída en el proceso de crecimiento de una empresa. Entonces, es tan importante estar bien sostenido emocionalmente que luego en cualquier área tú te vas a desarrollar bien como individuo. Y lo complementas luego con la parte profesional. Y vuelvo otra vez, esto es interesantísimo lo que acabas de decir de la parte profesional. Y vuelvo otra vez pensando ya en profesionales, pero vuelvo con el niño, el joven que llega migrante venezolano, llega a esta comunidad y se encuentra con primero el sistema educativo totalmente diferente y otra realidad totalmente diferente. ¿Cómo maneja esa inteligencia emocional sin que él se sienta afectado de alguna manera? Una de las primeras de los factores importantes es que el niño aprenda o el joven a comunicarse. Súper importante que él pueda decir no me siento bien. Esto, o sea, me hago consciente. Es súper importante también y es una de las fases de la inteligencia emocional determinar y saberlo expresar. La comunicación efectiva. ¿Cómo yo transmito lo que me está pasando? ¿Hay algo que no está bien? Papá o mamá o el entorno escolar. O sea, educar al niño para que él pueda manifestar, para que lo exprese, para que no le dé miedo, para que no le dé vergüenza. Es súper importante también porque a nivel de bullying, porque el niño no sabe expresar. O sea, ¿cómo él puede manejar esa herramienta? Que sería súper importante para que él afronte lo que le está pasando. ¿Pero cómo lo hago? Aprendiendo a saber lo que me está pasando. ¿Cómo gestiono esa emoción y la expreso de una manera sana? El idioma podía ser una barrera. Es decir, ¿nunca escuchó el portugués? Total. Totalmente. El idioma, la cultura en general, ¿cómo me integro? Entonces, por ejemplo, mira, yo vengo de una cultura totalmente diferente y a mí me gustaría involucrarme con ustedes y también aportar un poco de la mía y aceptar un poco de la de ustedes. Cuando el niño no siente vergüenza por expresarse, lo sabe expresar de buena manera, él exterioriza lo que le está pasando y con eso se evitan muchísimos conflictos porque los conflictos cuando se acumulan y se dejan adentro que te causan depresión, tristeza, no sé por dónde salir, a quién puedo acudir, pero por supuesto es súper importante que los colegios a nivel de todas las áreas, de todas las instituciones que pudiesen aportar ese tipo de cosas primero en la escuela porque en la escuela es donde la mayor parte del tiempo pasan los chicos, los jóvenes y los niños y luego el refuerzo también en casa. Entonces, por eso es como una herramienta súper principal y primordial que todos deberíamos tener acceso a ella pero no solamente como algo de un modismo, por decirlo, sino realmente hacerlo hábito y se desarrolla una habilidad que me puede empoderar el día de mañana para ser un adulto emocionalmente sano. Susana, pasando a otro tópico que es el que tú te manejas que desde hace muchos años ya has trabajado como es el ambiente laboral, la salud en el ambiente laboral. ¿Qué luces nos puedes dar acerca de esto? Sí, ha sido mi área que es la que me encanta realmente porque trabajé en el área de la hotelería en Venezuela, estuve también en mi primera parte de trabajar como en el área de montaje de acero inoxidable hubiera una empresa y manejé mucho el área de los obreros porque era montaje de aceros inoxidables y hacían montajes de tanques, ¿no? Estábamos hablando de 1.200 personas más o menos. Imagínate tú la capacidad que, claro, no todos al mismo tiempo, ¿verdad? sino cada uno en sus áreas pero había un momento que todos tenían sus dificultades, su comunicación que no se entendían, entonces por ahí empezó mi práctica realmente. Luego en el área de la hotelería también en los diferentes departamentos. La salud mental hoy por hoy es súper importante. Si partimos de un principio de que yo me voy a relacionar con el otro y me voy a incorporar en un trabajo, cualquiera que sea, me relaciono con el otro que es igual a mí pero que posiblemente tampoco sabe lo que le pasa. Entonces está determinado totalmente que yo trabajando mi salud mental me puedo incorporar en un área laboral sana. Si yo determino también qué me lleva a tener situaciones diferentes o cuáles son mis capacidades para asumir ese reto nuevo dentro de un ámbito laboral, por ejemplo, un migrante que llega y que posiblemente se tiene que topar o que incluir en algún trabajo que a veces ni siquiera sabía lo que era o cómo lo tenía que manejar. Mi salud mental va a depender de que yo también pueda marcar sanos límites, de que cómo yo me relaciono con el otro, de decir lo que sé hacer y lo que no sé hacer, o sea, la capacidad que tengo también de afrontar esa nueva vivencia, por ejemplo. Ese exceso de horas, de exceso de trabajo en el área laboral, ¿qué consecuencias puedes traer para la salud mental del individuo como tal? Trae consecuencias desgaste, desmotivación, desgano, monotonía, sobre todo cuando son trabajos, por ejemplo, nocturnos o en el área de la construcción, porque ahí se manejan diferentes personas de diferentes culturas, o sea, son trabajos como de mucha demanda, pero de muy bajo nivel, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros no estamos bien empoderados para trabajar esa situación y asumimos más horas porque resulta que es que yo me propuse una meta y yo posiblemente voy a ganar un poco más, pero ¿qué tanto compensa realmente ese ganar más con esa tranquilidad que yo pueda tener? si yo realmente lo que tengo que asumir es, yo voy a trabajar para tener un beneficio, pero si ese beneficio depende de mi salud, sobre todo de mi salud mental, ¿hasta qué punto eso es sano para mí? Entonces, es también muy importante que nosotros cuando vamos a trabajar en el ambiente que sea, nosotros tengamos claros qué queremos obtener de ese trabajo o hasta dónde yo puedo llegar, o sea, o yo como ser un hermano cuáles son mis metas y mis objetivos, también parto de lo siguiente, puedo llegar a trabajar en un área, por ejemplo, en un almacén, en la hostelería, en un restaurante, ¿verdad? Pero luego de ahí ¿qué puede venir para mí? Ponerme esa meta y ese objetivo, ¿verdad? Yo me trazo y diseño y digo, voy a trabajar un mes, dos meses para estabilizarme, ¿verdad? O como para incorporarme a la sociedad porque hay unos gastos que asumir, ¿verdad? Pero luego, ¿cuál es mi próxima meta? No me quiero quedar aquí, yo quiero ascender a algo más, yo me voy a capacitar con un curso, o sea, ¿cuáles son los objetivos que yo me trazo para subir un escalón y para no quedarme en ese trabajo repetitivo, rutinario o excesivo que me demanda demasiada exigencia? ¿Qué puedo hacer yo para salir de eso? Susana, según datos estadísticos, los tengo por acá de la Organización para la Operación y el Desarrollo Económico, Portugal, imagínate tú, es el quinto país de una lista en los cuales se cuentan los países con mayor horas de trabajo. ¿Esto, tú crees que es un dato positivo o negativo? Bueno, realmente es como negativo, ¿no? Porque, bueno, es relativo porque realmente las personas, ¿cuál es el enfoque? Voy a trabajar más horas porque voy a ganar más, pero ¿qué me demanda a mí trabajar más? Me genera desgaste, no comparto casi con mi familia, no tengo tiempo extra para mí. Cuando sabemos que la salud mental también depende mucho de ese tiempo que yo me relajo, me desincorporo del trabajo, ¿qué tanto es beneficioso esas horas? Pero sí, hay una estadística que ya se ha levantado que Portugal forma parte de los países donde trabajas más horas y el ingreso a nivel inclusive de Europa es el más bajo, el salario mínimo, ¿verdad? Y pues, en base a lo que genera la salud mental de todo el aporte que hace la salud mental en el área laboral, España, por ejemplo, también ya redujo la carga laboral a 35 horas semanales y ellos también aumentaron ya su salario mínimo, o sea, ahí ya nos damos cuenta de la importancia que tiene para el ser humano desligarse de un estrés o una exigencia laboral tan demandante. Aparte, el estrés ¿qué otras cosas pueden causar lo que es este, digamos, exceso de horas en el trabajo, en el ambiente laboral? Mira, ahí hablamos un poco y vamos a entrar a la área también del burnout. Sabes que eso ha sido también un tema donde es un tema como de tapete pero que luego después queda como por debajo, ¿no? cuando las personas no colocan sus sanos límites y dicen, por ejemplo, sí, yo acepto, sí, yo lo hago, no importa, yo estoy disponible para lo que sea, se desdibuja realmente de lo que es porque el aceptar una carga que luego me va a generar ¿en qué? En que no voy a participar con mi familia, en que me voy a colapsar. Ahora, si tú te pones un cierto tiempo y tú dices, bueno, yo me pongo una meta que era lo que hablamos un poco anteriormente, y voy a trabajar tantas horas pero ¿qué beneficio voy a obtener de eso? Desmotivación, la monotonía, no tengo la capacidad de rendir. Muchas personas piensan que trabajar más es obtener más beneficio económico y realmente está determinado que no es así. Trabaja tus ocho horas o tus seis horas bien y ya luego te relajas, te distraes y vas a obtener una oxigenación en tu cerebro diferente. Vas a inclusive llegar nuevamente a tu trabajo con una nueva visión, vas a ver a tus compañeros diferentes, puedes hacer aportes diferentes, pero cuando tú estás sobrecargado y no te oxigenas constantemente, vas a ver todo igual, lo vas a ver gris, lo vas a ver oscuro. Somos un ser humano y necesitamos refrescarnos, cambiar el ambiente para generar algo positivo. inclusive esa es una de las cosas también que hoy por hoy las empresas le están dando mucho aporte a lo que es la salud mental dentro del área laboral, porque se ha dado cuenta que un trabajador que rinde por un determinado tiempo genera inclusive más productividad que uno que mantiene 10, 14 y 18 horas exhausto. No va a rendir lo mismo. Entonces podemos intuir que ese estrés, esa ansiedad que causa ese exceso laboral es lo que también nos hace dispersarnos y bueno, allí la inteligencia emocional se viene al piso realmente. En específico, por ejemplo, Susana, un migrante, un venezolano migrante aquí en Portugal, aquí específicamente vamos a hacerlo bien específico, Madeira, que tiene este esquema y bueno, mundial, pero que tiene este esquema de exceso de horas laborales. ¿Cómo te enfrentas a esta situación? Tú, por ejemplo, como un migrante que llega y tienes que adaptarte a lo que hemos dicho desde el inicio del podcast, adaptarte a la comunidad, adaptarte a la cultura, a la idiosincrasia del madirense en este aspecto. Si bien es cierto, hay una cultura de sobrecarga de trabajo, inclusive ellos mismos acá ya lo tienen como una rutina. Si yo como ser humano sé mis capacidades y coloco mis límites, por ejemplo, si yo permito y acepto esa carga horaria, siempre va a haber alguien que lo haga. No sé si me explico un poco. Si yo coloco mis límites y digo no, no puedo porque realmente es esto para lo que estoy preparado, capacitado. ¿Tú crees que eso va a generar qué? Eso va a ayudar a que el otro no haga lo mismo. O sea, hacemos como una reacción en cadena. Si yo permito, sí, yo tengo que trabajar 14 horas porque indiferentemente se va a solucionar el trabajo. Sí, sí, está bien y le van a tener que pagar igual. ¿Cuál es la compensación? Por ejemplo, si yo no permito que trabajar 14 horas, a lo mejor va a venir otro que lo haga. Sí, pero si yo comienzo a trabajar 10, 8 horas y todos comenzamos a hacer lo mismo, eso va a ser que baje el nivel de exigencia y que posiblemente ellos organicen el trabajo de otra manera. Pero si hay personas que permiten trabajar y se dan para hacerlo, no sé si me explico. O sea, no va a haber esa diferencia. ¿Me entiendes? Cuando yo pongo un límite y yo digo, no, mira, este es mi trabajo, yo lo hago por 8 horas y te garantizo que lo podemos hacer bien. Y me quedo en eso, lo voy demostrando, eso va a hacer que el dueño, la empresa se dé cuenta de que puede organizar un horario de trabajo donde todo el mundo tenga más o menos los mismos patrones y donde no tenga que haber carga de trabajo. ¿Realmente para quién es mejor la carga de trabajo? ¿Es para la institución o es para la persona? Hay instituciones que te dicen y te van a responder la falta de mano de obra. Entonces, aquí trabajamos 8 horas, pero puedes trabajar en un día 10, otro día puede llegar a 12 y 14, como tú lo estás diciendo. ¿Cómo hacer? Pero fíjate tú que por lo general se dice inclusive que el que trabaja y acepta ese tipo de trabajo es el migrante. ¿Pero por qué? Porque nosotros venimos con un condicionamiento de qué. Fíjate tú a lo que vamos desarrollando el tema. Venimos con un condicionamiento, yo no voy a poder llegar a trabajar en lo que yo sé, o sea, o en mi profesión, es cierto, está bien, yo tengo que trabajar de lo que sea, porque si yo no trabajo de lo que sea, no voy a comer, tengo una familia que mantener, o sea, pero ya yo me predispongo a aceptar cualquier cosa, por decirlo de alguna manera, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo llego al país, pero yo comienzo a ver el escenario, yo acepto un trabajo, bien es cierto, pero yo luego voy puntualizando, eso va a hacer que yo vea diferente la carga laboral o que yo vea diferente el área laboral, porque se dice que los trabajadores lo hacen los que vienen de afuera, porque no lo hace el que está en el origen, en el trabajo de origen, porque ellos se empoderan de lo que ellos saben hacer y dicen, no, yo llego hasta aquí, estos son mis límites, pero ¿quién marca el límite? Soy yo, yo no puedo esperar porque el dueño de la empresa, el restaurante o el negocio X que sea, tiene unas condiciones, pero va a depender de mí si yo las acepto o no, entonces cuando yo me empiezo a valorar yo como individuo y yo pongo eso de primer momento, no perdiendo de vista, que yo tengo que mantener una familia, que tengo que cumplir con todos unos requisitos, ¿verdad? Pero ¿por qué se dice realmente si tú te pones a pensar eso? Casi siempre son los migrantes los que permiten esa carga horaria, entonces ahí es donde tenemos, con eso es con lo que tenemos que trabajar, fortaleciendo mis principios y fortaleciendo mis objetivos, entonces de primer momento sí, mira, puede ser que yo lo pueda aceptar, pero esto tiene un tiempo, hasta que yo me estabilice, luego de eso no, porque yo también soy un profesional, porque yo me voy a enfocar de repente en obtener realmente mi nivel académico, en presentar mi título, o eso también va a depender lo que cada uno quiera, o realmente yo creo que me puedo quedar trabajando como mesero, como atendiendo el balcón de un negocio, o sea, realmente ¿qué es lo que yo quiero? ¿cómo me, yo me predispongo a aceptar eso que me están diciendo? todos tenemos elección, todos tenemos la capacidad de decir sí o no, sanamente, marco, delimito hasta dónde yo quiero aceptar eso, la empresa lo va a dar, o esa es la normativa general que existe, pero lo acepto, ¿realmente eso va a ser favorable para mí? O sea, todas esas preguntas debemos hacérnoslas, inclusive antes de tomar un trabajo, perfilarme hacia dónde yo quiero ir, yo lo hice, yo trabajé en el área de la restauración, estuve trabajando con personas, estuve, bueno, en España, en Valencia, también trabajé con un equipo de trabajo como a mí me gusta mucho, en una de las franquicias españolas, y luego aquí en Madeira tuve la oportunidad de aperturar una de esas mismas franquicias y en el área del personal, y sí, en un primer momento había la necesidad de aperturar y tuve que trabajar hasta 12 horas, pero luego yo también dije, ya va, este es el primer paso que voy a dar porque hay una necesidad, por supuesto me lo van a pagar, pero luego cuando yo sentía el cansancio en mi cuerpo y sentía que ni siquiera la capacidad mental tenía como de hacer un aporte diferente, yo dije, yo tengo que evaluar realmente si yo le quiero dar continuidad a esto, porque es un proceso, tú llegas, no sabes nada, no conoces, te incorporas a la sociedad, pero luego la misma sociedad o la misma economía te permite subir un poco más, entonces tú ahí te haces un replanteamiento, cuánto tiempo tengo, desde cuándo fui del punto A al punto B, ahora quiero el punto C, qué me permito llegar allí, cómo me lo voy a permitir, entonces nosotros siempre tenemos oportunidad de decidir y de poder llegar y elegir algo diferente, algo mejor y también se lo puedo participar a la persona que está trabajando conmigo o nosotros podemos hacer un foro para hablar los trabajadores también y conversar en base a eso, siempre tengo que aceptar trabajos de riesgo o trabajos que me exijan demasiado, son preguntas que nos podemos hacer. Qué interesante porque también entonces lo viviste en la piel, el llegar aquí y aceptar el trabajo y también tuviste que pasar esa sobrecarga laboral y pronto, como dicen acá, siendo una profesional cualificada. Exacto, exactamente, es una de las experiencias que también nosotros lo conversamos con el entorno, con nuestros pacientes, clientes y lo trabajamos en el área del recurso humano porque la cultura o el país de acogida te está dando la oportunidad, tú también te puedes apoyar siempre hay eventos sociales, aquí también están siempre las cámaras municipales por decir, hacen eventos, entonces, qué tanto me quiero involucrar también yo con esos organismos para buscar información de lo que yo tengo, de lo que yo puedo aportar y de lo que yo puedo ayudar. Entonces, yo llegué, si bien es cierto, con una cantidad de requisitos que tenía que cumplir y de factores económicos que yo tenía que cubrir, ¿verdad? Entonces, con la experiencia que había obtenido en España, se hizo un planteamiento acá y de primer momento me dijeron, mira, vamos a hacer la apertura de esta tienda, no hay ninguna acá, ya tú tienes una experiencia, vinieron personas que también me capacitaron, nosotros estuvimos en Lisboa, hicimos una capacitación allá, una inducción y luego la presentamos acá. Abrimos la tienda y luego cuando ya el trabajo estaba funcionando, yo me hice ese replanteamiento y yo misma me lo pregunté y yo dije, ¿por qué no buscar las opciones de presentar mi título y de buscar las instituciones que me puedan decir si sí o si no? Realmente yo quiero trabajar en mi área profesional o yo me quiero quedar trabajando, por ejemplo, en la hostelería o en alguna otra habilidad que yo pueda desarrollar, ¿verdad? Entonces, yo me hice esa valoración y yo dije, yo me he preparado en Venezuela y he hecho cursos, he hecho posgrado y yo siento que yo puedo agregarle algo a la comunidad desde mi trabajo, desde la vocación, desde lo que yo realmente quiero y me gusta hacer y me hice un replanteamiento, empecé a buscar información, fui buscando los requisitos, fui al escritorio de estudio superior en Funchal y bueno, poquito a poco fui recolectando todos los requisitos y los envié. Me senté con las personas y hablé y les dije, de acuerdo a mi panorama, es conveniente, lo puedo hacer inclusive a la edad porque si bien es cierto pues ya mi edad no es una edad de universitaria pero tengo una experiencia que eso también se valora muchísimo y es demostrable. Entonces, bueno, allí fui armando como que fui haciendo las piezas y le fui dando continuidad a lo que yo realmente quería y presenté mi título y bueno, gracias a eso ya me lo reconoció la Universidad de un niño y pues bueno, ahora tengo que hacerlo de la orden de los psicólogos pero no es imposible. Puede ser un poco complicado, un poco engorroso pero ¿qué tanto le quiero yo dedicar a eso? ¿De quién va a depender? Depende de mí, depende de la otra persona. Entonces, cuando son las cosas que son tuyas, particulares y que tú le quieres dar ese impulso, lo tienes que hacer tú. Le tienes que dedicar un poquito de tiempo, de amor para que eso se pueda dar. Van a haber barreras, siempre van a haber dificultades, no todo el tiempo a lo mejor le puedo dedicar el tiempo que yo quiero pero en la vida siempre son altos y bajos y yo me tengo a veces que detener para saber cuál es el próximo paso que yo quiero dar. Qué bueno, te felicito porque escuchándote, Susana, tú hiciste esa toma de decisión a tiempo, yo quiero hacer esto, estoy comenzando aquí en la adaptación como hemos hablado durante el podcast pero yo quiero también avanzar y eso es lo que yo creo que en varios episodios de nuestro podcast hemos planteado tantos migrantes venezolanos sobrevalorados, profesionales que bueno, no están en sus áreas, están en estafetas, están haciendo de meseros, de piedreros como le dicen acá y que infelizmente bueno, están allí y están en ese círculo que dice cuándo será el día que yo voy a ser reconocido pero si no tenemos esta toma de decisiones como dices y también bueno, la realidad de cada uno. Exacto, exacto, todo es particular, cada uno tiene que hacer una evaluación realmente del momento que está viviendo porque no podemos generalizar, o sea, yo lo que quiero transmitir también con mi experiencia es que sí se puede, claro, hay diferentes organizaciones para las diferentes profesiones, vamos a estar claros, la salud mental o el área de la salud mental, en mi caso, el área de la psicología tiene por ejemplo unos requisitos y yo cumplí, pues me enfoqué en traerme mis documentos, ¿verdad? Está la abogacía, el derecho, también tengo colegas, tengo amigas que pudieron revalidar su título acá si tuvieron que estudiar de repente algunas otras cosas, pero vuelvo y repito, es algo muy íntimo, es muy particular y la experiencia de cada uno, igualmente que la experiencia de cada migrante es totalmente diferente. Cierto. Es súper importante escucharlo y a mí me parece que desde la experiencia que cada uno vive, porque igual, tomar la decisión también cuando nos tocó salir de Venezuela o del país de cada quien, es una decisión muy particular, cada uno tiene que evaluar desde su vivencia, desde lo que tiene, ¿me voy a ir? ¿no me voy a ir? porque no era irnos por irnos tampoco, porque habían personas que evaluaban y decían, no, yo considero que todavía me puedo quedar y habemos muchos hermanos venezolanos que están en Venezuela, entonces, es bonito escuchar las experiencias porque de allí nosotros podemos apoyarnos para dar el paso o para también evaluar y decir, no, mira, yo me quedo aquí, es algo que yo no puedo tampoco responsabilizar a los demás de algo tan íntimo que me compete a mí, que depende de mí, por eso, qué tanta energía yo tengo disponible porque cuando nos vamos al área económica muchas veces tú te pones a ver y no es tampoco mucho el dinero que hay que invertir para tus papeles o para traértelo, o sea, con un poquito que tú vas haciendo un apartado para lograrlo y cuando ya tú tienes por ejemplo los requisitos de lo que necesitas, tú vas haciendo un apartado allí para eso, cuando nosotros nos trazamos objetivos y metas también es así, entonces si tú quieres realmente buscar para validar tu título va a depender de ti, si tú decides que tú no quieres por ejemplo invertir más tiempo en eso o dinero en eso porque a ti te parece que puedes con habilidades de otras cosas puedes desarrollarte bien también está bien pero lo importante es que tú te sientas bien con lo que tú estás escogiendo y lo que estás decidiendo hacer y no lo lleves entonces a tu área ni familiar ni laboral porque cuando yo no estoy bien con esa decisión que yo estoy tomando eso va a ser un reflejo de mí entonces donde quiera que yo vaya lo voy a transmitir porque nosotros también somos energía y yo transmito la energía que yo tengo de frustración decepción apatía no me hallo no me encuentro o wow me siento súper bien me gusta lo voy a seguir haciendo o yo creo que esto no va conmigo pero si yo sigo dando por ejemplo vueltas hoy entro a un supermercado X y soy cajero pero pasaron 15 días y yo no me hallo allí y mañana me voy a una zapatería entonces yo creo que posiblemente cambiando el ambiente yo voy a cambiar eso que me está pasando pero realmente no es el escenario soy yo como me posiciono en ese escenario por ejemplo interesante y esto es yo lo comparto contigo al 100% que partimos de nosotros mismos porque cambiamos de ambiente laboral y resulta que no es el ambiente laboral sino parte de nosotros siguiendo en este tema Susana del ambiente y la salud mental en el ambiente laboral hay algo que tenemos que mencionar como fue la pandemia del COVID-19 algo que nos marcó profundamente a todo el mundo personalmente mundialmente como los que estaban frente en este en este caso el personal sanitario de salud pues fueron los que digamos que estaban en la línea de frente sufrieron muchísimo estrés ansiedad dicen que más del 25% de la población pues quedó sufriendo esas secuelas de estrés ansiedad post COVID-19 ¿cómo tú ves esas consecuencias de esta pandemia que nos afectó muchísimo en el ambiente y la salud mental en el ambiente laboral? Sí yo creo que todos vivimos en esa parte de la pandemia como un antes y un después en todos los niveles porque eso marcó y determinó muchas cosas en nosotros emocionalmente fue algo súper fuerte a todos los niveles porque eso generó mucha inseguridad inestabilidad mucha ansiedad con nivel de todo porque cambiaron horarios no sabía lo que no sabíamos nadie sabíamos lo que estaba pasando realmente era había algo real estaba aconteciendo que acontecía o sea entonces cuando yo hice mucha reflexión en base a eso que estaba pasando por supuesto porque lo viví en carne propia así como muchas otras personas de primer momento también sentí y pensé que esto nos estaba diciendo algo y nos estaba replanteando para ver cómo nosotros teníamos esa capacidad de afrontamiento porque literalmente nos encerraron quedamos encerrados y aislados por supuesto la parte digital marcó una importancia fundamental para poder comunicarnos con nuestras personas con nuestros familiares con los que se fueron bueno eso fue algo que marcó muchísimo también no pudimos muchos estar cerca de esas personas entonces eso detonó en el ser humano cosas que posiblemente ni siquiera habían vivido emocionalmente no sabían posiblemente lo que era una ansiedad lo que era la depresión lo que era la angustia miedo había mucha angustia mucho miedo porque tampoco había una información a ciencia cierta de lo que estaba aconteciendo entonces fíjate en la parte laboral pues hubo como una incorporación como más radical de todo lo que fue la era digital la tecnología que fue una herramienta súper maravillosa que nos ayudó muchísimo pero eso luego también trajo un poco de trastornos trastornos alimenticios trastornos del sueño porque habían personas que se quedaban totalmente pegadas y conectadas a la tecnología porque era una manera de saber un poco lo que estaba pasando o de comunicarse con el otro porque también personas que quedaron en países diferentes o sea eso cambió totalmente entonces eso hizo también que la tecnología se incorporara y que yo tuviera que desarrollar una habilidad para poder comunicarme con el otro entonces si tú te pones a ver siempre hay como sus luces y sus sombras siempre fue algo ha sido algo como nuevo novedoso para incorporar en mí de algo tan tan triste o tan doloroso que pasó ¿verdad? entonces por lo menos también trastornos del sueño trastornos alimenticios aumento de adicciones porque esas personas también que quedaron aisladas y que se sometieron a un encierro no sabían cómo manejar la ansiedad muchas personas empezaron a hacer ejercicios por su cuenta empezaron a cambiar la rutina de alimentación pero otras ¿no? otras por ejemplo incrementaron muchísimo lo del alcohol o lo del cigarro o sea fue un cambio fue un cambio que generó muchas condiciones en las personas había personas que no sabían cómo iban a somatizar y de qué manera el cuerpo iba a asumir lo que les estaba pasando emocionalmente está ya científicamente comprobado que lo que nosotros pensamos también nuestro cuerpo lo somatiza de alguna manera y si nosotros no somos congruentes con lo que pensamos con lo que sentimos con lo que decimos y con lo que hacemos no vamos a estar posicionados y vamos a ir siempre como en un bucle entonces lo de la pandemia por supuesto detonó muchas cosas radicales en las personas siempre se se ha recomendado mucho inclusive después de eso el apoyo psicológico si las personas asistieran un poco más al psicólogo y se dieran cuenta de lo beneficioso que es hacer higiene mental también evitaría muchísimas cosas en sus vidas familiares laborales personales prevención yo siempre hablo también mucho de la prevención se puede hacer una psicología preventiva porque cuando tú te autogestionas y te autoconoces y te apoyas con un profesional de la salud mental tu camino se hace más fácil el profesional te capacita te ayuda yo trabajé con primeros auxilios psicológicos telefónicamente con el grupo de psicólogos de Venezuela nosotros hicimos una red de apoyo y colocamos nuestro trabajo a su disposición para poder ayudar a personas los adultos mayores a niños que tuvieron que quedarse y afrontar y ver las situaciones familiares hubieron personas que quedaron el núcleo familiar junto pero hubieron personas que quedaron los núcleos familiares desintegrados ¿verdad? y dispersados entonces teníamos que hacer contención con niños con jóvenes con adultos mayores los padres que no sabían cómo canalizar la situación con sus jóvenes con sus hijos y bueno fue de verdad un trabajo súper interesante el poder contener el poder las personas simplemente cuando escuchaban que había otra persona del otro lado que le podía brindar herramientas que le podría brindar apoyo eso fue un trabajo muy bonito las personas lloraban tenían esa sensibilidad y luego te decían gracias gracias por escucharme simplemente gracias por escucharme y el ambiente laboral también también cambió porque lo llevamos a la casa por los que sean teletrabajo y resulta que era era todo en casa mezclado mezclado totalmente por eso bueno la pandemia fue algo que dispersó y fraccionó familias así como también unió familias porque a veces habían personas que no vivían constantemente con la familia porque viajaban porque estaban de un lugar a otro y cuando se vieron en la presión de estar el día a día con su familia y esto parece a veces un poco o sea ilógico tú dices cómo va a ser sí porque realmente esa no era su rutina y saber cómo adaptarse a esa nueva rutina era desconocido entonces cuando yo trabajo mi inteligencia emocional o yo busco apoyo de cómo poder sobrellevar esa situación que está pasando y que no depende de mí porque realmente no dependía de nosotros era algo externo que estaba influyendo en mi vida cómo yo puedo manejar esto cómo yo puedo hacer esas fueron una de las herramientas y del apoyo que nosotros prestamos de contención sobre todo sostener ayudar a la persona que entendiera y supiese que no estaba sola que había un grupo de personas también que estaban pasando por lo mismo pero que teníamos herramientas y teníamos la disponibilidad de ayudarlo y solamente con eso las personas se sentían apoyadas y tú le brindabas luces por decir de alguna manera y las personas con eso ya tenían otra perspectiva por eso la higiene mental es súper importante todas las personas una vez al mes cada 15 días debería asistir al apoyo psicológico y eliminar un poco el tabú y bueno me permito con ustedes hacer este apalancamiento no porque yo sea un profesional pero sí porque siento también la responsabilidad de que las personas sientan ese apoyo de nosotros como psicólogos como profesionales del área mental de que no sientan miedo de que no sientan pena de que hay una psicología positiva y una psicología preventiva y que cuando acudimos a ella tú ves la vida diferente te sientes apoyado porque vuelvo y repito somos personas que necesitamos tener la compañía o la cercanía del otro y cuando hay un otro profesional que me ayuda yo me siento más seguro de la dirección que yo puedo tomar me gusta mucho eso Susana de la prevención que acabas de mencionar y lo de la higiene mental que interesante que tengamos esa prevención para no caer bueno en lo que hemos hablado durante todo el podcast o evitarlo o evitarlo porque no esperar que llegue el problema si bien es cierto no sabemos los acontecimientos que nos van a llevar a eso porque ¿quién sabía de un COVID? ¿o quiénes? ¿cómo? la misma área médica estaban todos por éxitos esas personas sufrieron muchísimo enfermeros, médicos ellos no sabían nada entonces nosotros también tuvimos que ser una parte de contención a ellos pero si nosotros aprendemos vuelvo y repito a que la vida parte de unos principios fundamentales si yo trabajo en esos principios fundamentales y los incorporo a mi vida diaria laboral familiar personal social yo empiezo a tener un ritmo de vida diferente yo voy desaprendiendo y aprendiendo y ese es ese es el diario vivir del ser humano nosotros vivimos de etapas ¿cierto? venimos de ser niños vamos a jóvenes adultos adultos mayor entonces si nosotros aprendiésemos a vivir y a desarrollar nuestra vida acorde a las etapas que se me va presentando yo puedo prevenir y en eso es lo que nosotros tratamos de trabajar con las personas la prevención y la higiene mental incorporarlo hoy por hoy al área laboral es fundamental sobre todo después de un COVID ¿cómo me reintegro? porque entonces vivimos tan encerrados y también todo era miedo cien por ciento ¿cómo salgo? ¿ahora cómo me incorporo? ¿será que esto es algo que está en el ambiente y entonces luego también ya no queríamos no sabíamos si podíamos tocar a la otra persona ¿cómo íbamos a hablar? ¿puedo entrar? o sea entonces los niños esa sensibilidad que tenemos nosotros también como ser humano y que nos gusta tocar dar la mano porque eso forma parte también de nosotros como seres humanos sentir que formo parte de verdad entonces ¿sabes? era esa integración ¿cómo lo iban a hacer? y también las empresas ¿cómo vamos a volver a incorporar a las personas? y eso también hizo que las personas vieran de formas diferentes los trabajos se implementaron los trabajos remotos había también luego algo mixto donde las personas gradualmente se fueron incorporando en un poco presencial y un poco remoto pero compensar esas cosas o combinarlas también era toda una tarea porque no lo conocíamos bueno seguimos aprendiendo acá Susana contigo en este podcast tan interesante y quiero que nos hable del PNL ¿qué es el PNL? bueno la programación neurolingüística que se conoce como la PNL es un enfoque psicológico y lleva como tres factores principales y fundamentales para trabajar y se enfoca son se dice que la PNL es un enfoque psicológico porque determina el aprendizaje previo de una experiencia vivida se manifiesta en ese proceso neurológico de cómo mi cerebro tacto o procesa esa información de comportamiento aprendido y luego está la parte del lenguaje que es cómo yo manifiesto ese suceso o acontecimiento que yo viví estas personas o sea este enfoque psicológico fue desarrollado por Richard Blander y John Grinder por los años 1970 neuro se refiere a los procesos neurológicos como son nuestras experiencias vividas la lingüística se refiere a cómo yo transmito esa parte de mensaje por decirlo de alguna manera y la programación hace referencia a los patrones de pensamiento entonces son tres fases fundamentales neuro porque yo vivo una experiencia a través de mi vida que me causa algo negativo una impronta que me causa o un shock por decirlo de alguna manera en mí si yo no trabajo eso y se queda allí va a generar algo a través del tiempo que se puede se puede crear en algo que se automatiza por decirlo de alguna manera o sea lo hago repetitivo sea negativo o sea positivo luego tenemos la parte neuro la lingüística tenemos la parte del comportamiento cómo me comporto yo con un evento que me va a acontecer el día de mañana que posiblemente ya me aconteció y cómo yo me hago resiliente a eso entonces yo digo lingüísticamente yo tengo que tener un comportamiento lo hablo lo expreso de qué manera o por ejemplo yo adopto patrones esto me está pasando siempre igual yo no voy a poder salir de esta situación o sea cuál es el mensaje que yo repetidamente le envío a mi cerebro con mi pensamiento y ojo con esto porque mi cerebro no distingue si yo estoy hablándole de verdad o de mentira por ejemplo si yo digo jugando vamos a suponer ahorita contigo Susana yo digo ay es que yo si soy bruta yo no tengo ninguna capacidad de nada Susana yo no tengo habilidades no que es eso de habilidades ni nada mi cerebro está escuchando y está procesando eso y dice wow esto debe ser verdad porque ella lo está pensando ahora si yo todos los días trabajo mi parte mental y digo yo tengo unas capacidades yo me voy a potenciar hay algunas cosas que yo no he aprendido pero yo creo que las puedo atender y y empiezo a practicar mi cerebro va despertando como que esa curiosidad esa chispa yo quiero aprender algo nuevo y me va incorporando yo yo voy agregándole también motivación a eso y va despertando en mí ese nuevo conocimiento entonces voy derrumbando la creencia limitante de que yo no puedo de que a mí de que yo no sirvo para esto de aquí a mí todo me sale igual por ejemplo entonces forma parte de mí el cambiar el patrón la PNL propone que al comprender y cambiar patrones específicos de pensamiento y comportamiento podemos mejorar la calidad de nuestras vidas y alcanzar objetivos personales y profesionales cuando Richard Blander y John Grinder sacaron este enfoque psicológico fue porque ellos empezaron a ver personas exitosas académicamente o en comercios en empresas y ellos hicieron como un modelado ellos observaban cuáles eran las conductas de esas personas ¿por qué? porque eran personas normales como cualquier otro pero ¿qué les hacía a ellos llevar a otro nivel lo que hacían? entonces ellos el modelaje se refiere a eso ¿qué comportamiento o qué hábitos cambiaron estas personas que llevaron a otro nivel esa conducta que cualquiera puede hacer? entonces ahora cuando lo habíamos comentado por ejemplo ¿cómo yo pienso conmigo o cuál es el pensamiento que yo tengo de mí? indiferentemente de lo que piensen los demás yo tengo que tener un pensamiento positivo conmigo diariamente y si yo tengo alguna debilidad yo tengo que reforzarla pero para mejorarla yo soy débil por ejemplo en habilidades técnicas o habilidades digitales ¿cómo me puedo preparar? para aprender un poquito de esa habilidad ¿verdad? pero si yo ya de primer momento digo no yo no tengo ninguna capacidad para integrarme a este mundo digital yo no me sé manejar nada ni con ninguna computadora nada ya mi cerebro se va a predisponer a que yo no tengo ninguna capacidad en cambio si yo me permito y me voy adaptando y que muchas personas ya lo hemos tenido que hacer como que obligado ¿no? pero fíjate eso ha despertado algo en las personas que no sabían que lo tenían pero si yo sigo trayendo a mi memoria algo del pasado que me causa sobre todo un impacto negativo mi cerebro lo va a tomar como un patrón de aprendizaje y nunca lo va a cambiar pero soy yo la que tiene que cambiar el pensamiento entonces pensamiento positivo genera sentimiento positivo habla de forma un lenguaje positivo y ejecuto algo donde mi cerebro sienta que estoy cambiando la impronta como simplemente escribirlo ese mismo pensamiento que yo me estoy diciendo yo hoy voy a aprender algo de una herramienta nueva digital y la voy a practicar ya lo pensé ya lo dije y lo siento lo digo con el corazón porque es realmente lo que quiero y luego yo agarro un papel y un lápiz y yo puedo escribir yo voy a comenzar a practicar una nueva habilidad digital o por ejemplo yo me voy a meter en Instagram y voy a ver un nuevo filtro o voy a ver una de las nuevas actividades por ejemplo que tiene Instagram y lo escribo ya estoy ejecutando entonces ese es un mecanismo que mi cuerpo y mi cerebro adoptan nuevamente eso es lo que venía a la siguiente pregunta y yo estaba ya ya estás adelantando pero está muy bien era eso cómo se emplea la PNL para mejorar el ambiente laboral esa calidad laboral donde yo puedo estar si estoy con esa apertura para aprender en mi ambiente y cómo se aplica esa PNL ya comentaste de escribirlo y para aprender aprenderla exacto la comunicación efectiva es súper importante y comienza conmigo entonces cuando yo me comunico con herramientas de inteligencia emocional y practico con PNL yo voy incorporando comunicación efectiva gestión del cambio o sea yo me gestiono y doy el cambio lo ejecuto y permito al otro que también se puede incorporar conmigo en el ambiente laboral se van a dar cuenta que yo tengo algo diferente cuando yo transmito algo diferente y yo involucro al colectivo eso también le va a generar algo positivo al dueño de la empresa al de la institución porque que te genera la programación neurolingüística o liderazgo por ejemplo también desarrollo de liderazgo con base a PNL que esa persona se capacita para tener mejor enfrentamiento de la carga laboral o de esa nueva habilidad que yo tengo que aprender porque yo voy a llegar a un trabajo nuevo y posiblemente si a mí no me delimitan bien mi cargo o no me dicen bien lo que yo voy a hacer yo me voy a sentir como un poco perdido ¿verdad? pero si yo con mis herramientas que tengo tan sencillas porque como son tan sencillas a veces no las aplicamos porque a veces pensamos que necesitamos que venga algo no sé fabuloso que aparezca algo no están ahí están a la mano las puedo utilizar entonces yo desarrollo liderazgo e involucro a ese que trabaja conmigo a que participe de eso y lo enseño un poco a lo que yo hago mira yo estoy practicando esto ¿te gustaría compartirlo conmigo? y cuando tú haces algo diferente Susana y yo me imagino que te ha pasado las personas hasta te preguntan oye Susana pero tú tienes algo diferente ¿qué estás haciendo? no sé tienes una sonrisa diferente los ojitos te brillan tienes una chispa llegaste con una palabra diferente a tu trabajo y tu mismo entorno te dice ay a mí me gustaría saber qué estás haciendo tú que te tomaste te tomaste comparte algo conmigo entonces esa forma parte de las herramientas que nosotros podemos integrar integrar al ambiente laboral también eso va a mejorar el rendimiento eso va a tener mayor capacidad para resolución de conflictos porque algo tan sencillo como por ejemplo si yo llego hoy a mi trabajo y yo siento o veo que hay una persona que está un poquito calladita y de repente normalmente ella no es así normalmente esa persona ese compañero llega como un poquito más activo y se siente mejor ¿verdad? pero yo hoy lo veo diferente está calladito está apagadito yo puedo abordarlo y preguntarle ¿te pasa algo? ahora si la persona me dice no, no, estoy bien está bien pero ¿te pasa algo? ¿te puedo ayudar? ¿te sientes bien? simplemente con eso cuando tú eres empático con el otro desde lo que tú puedes percibir en él se da cuenta y se apertura a permitir eso también y eso genera un cambio diferente en el ambiente laboral eso también va a hacer que elimines un poco la rotación también en el área laboral es súper interesante porque el desgaste de recursos humanos de contratación es súper elevado de hecho una de las partidas más mayores que tiene la industria es la rotación de trabajo en España también se hablaba un poco de lo que son las empresas de trabajo temporal que si bien es cierto pues eso llevan a un nivel también de lo que hablábamos anteriormente que entra dentro del burnout porque la persona se siente tan inestable cuando trabaja en una empresa temporal porque siempre está como con la angustia me voy a quedar no me voy a quedar mi contrato es por tres meses me lo van a eliminar será que voy a seguir con eso entonces eso también es uno de los factores que entra dentro del burnout y con todas estas herramientas inteligencia emocional PNL yo puedo reducir ese desgaste de rotación de trabajo porque como me incorporo yo también a un trabajo vamos a trabajar tenemos que trabajar en cualquier parte si o no pero donde yo quiero trabajar cual es el ambiente donde yo quiero trabajar no voy a escoger me están dando la oportunidad de que yo ahorita decida realmente donde quiero ir con quien quiero estar entonces si yo siento que hay un ambiente tóxico donde a mi no me gusta el trabajo yo debo tomar una decisión para salir de eso o entonces no te quejes no digas más nada y asúmelo pero entonces tampoco contamines el ambiente porque entonces tú también eres una gente que contamina la empresa el lugar de trabajo ¿entiendes? y eso muchas personas muchas empresas también lo han visto y se han dado cuenta y por eso incorporan la salud mental dentro del ambiente laboral le están dando mayor peso porque se dan cuenta que una sola persona que no se sienta bien consigo mismo va a generar un ambiente tóxico y va a contaminar a las otras personas entonces por eso evalúan el coeficiente emocional también para determinar qué tan capacitado estoy yo para asumir no solamente los riesgos o la presión laboral sino cómo yo me desarrollo en ese entorno que es favorable que es agradable no puedo permitir que por una sola persona que venga con algo que no está bien posiblemente en su vida familiar o su vida personal vaya a contaminar el ambiente laboral Susana yo quisiera que lo recalcaras otra vez porque lo dijimos al inicio del podcast y ahora lo estás mencionando pero específicamente ¿qué es el burn-out? como tú lo tienes sí para la comunidad perfecto exacto el burn-out es también conocido como un síndrome de desgaste laboral y agotamiento laboral desgaste porque ahí entra la parte de la monotonía del sobrecargo de aceptar condiciones laborales que no son favorables para mí entonces eso va a generar un desgaste y un agotamiento mental cuando yo estoy en algo que no me gusta no es solamente porque me dan mucho trabajo sí, me dan no, hay que hacer esto hay que hacer aquello no vino mi compañero depende de otra persona no, asúmelo tú ok, ya va, ya va un momento pero es que no puedo más porque me agoto porque yo soy un ser humano porque yo tengo que dormir pero si yo no priorizo siempre va a estar el otro siempre te lo va a decidir tú escoges y tú decides si lo hago o no lo hago entonces agotamiento y desgaste laboral realmente es lo que significa el burn-out y si yo lo tomo o lo dejo o yo lo quiero saber manejar o yo quiero decir no quiero continuar en esta situación laboral soy yo la que tiene que tomar la primera decisión de saber si sí o si no lo tomo o lo dejo en todas las empresas existe el burn-out o sea pero ya eso se ha ido reduciendo mucho con el trabajo de higiene mental con el trabajo de la salud mental delimitando colocando límites sanos y aceptando solamente aquello con lo que yo puedo que yo puedo sostener y que depende de mí si no depende de mí yo no lo puedo ejecutar yo no lo puedo hacer no hacerlo por hacerlo y yo me pongo de primer lugar cuando yo me pongo de primer lugar yo sé cuáles son mis prioridades entonces eso va siendo todo un proceso de delimitar de integración de saber decir no o de saber decir sí y eso nos acompaña a través de toda la vida de todo lo que nosotros vamos haciendo y de todo nuestro desarrollo no solamente por trabajar en un área que no me gusta porque vamos a suponer ahorita tú trabajas en tu área profesional y en tu área de periodista ¿verdad? y yo en el mío igualmente yo me puedo sobrecargar y yo puedo decir voy a atender 20 pacientes ponte tú imagínate tú si yo tengo que trabajar con la salud mental de 20 personas en un día ¿cómo me voy a sentir yo? y si yo hago eso repetidamente todos los días ¿cómo hago yo? cuando yo atendía a las personas en el proceso de atención psicológica en el área cuando estuvo lo del COVID yo también necesitaba desincorporarme entonces nosotros nos rotábamos no estábamos trabajando todos los días a las mismas horas nosotros teníamos un horario y decíamos en cuáles horas queríamos trabajar también y teníamos un límite de personas para atender en un día porque yo me iba cualquiera de nosotros se iba a sobrecargar entonces imagínate tú la lucidez que yo debo tener para atender y escuchar a esa persona que está acudiendo a mí para que yo lo ayude a ver un panorama diferente si es responsabilidad de mi parte decir no yo solamente voy a atender tantas personas diarias sí o no y es una responsabilidad de mi parte también porque yo no puedo asumir más o sea no deberíamos nunca asumir más de lo que yo puedo gestionar entonces realmente de quién depende sigue siendo de mí como ser humano y de priorizar de colocarme de primer lugar para yo generar una mejor ganancia de todo voy a ganar yo y va a ganar el otro también y yo siento que esta parte de Susana también es educación va en la educación si bien es cierto también nosotros tenemos una cultura donde no sabemos qué decir que no en algunos momentos y todo lo aceptamos o lo damos por sentado entonces eso no genera nada positivo a la larga del tiempo a través del tiempo no es sano realmente ni para con nosotros ni para con el otro empiezo a ser responsable de lo mío y hasta dónde puedo llegar con eso qué bueno qué bueno qué interesante todo lo que te ha tocado vivir y sobre todo en este paso como migrante Venezuela España y luego llegar aquí y obviamente encontrarte con otra realidad yo me imagino que tienes así como que muchas cosas de planes y quiero que nos cuente toda la visión de futuro que tienes referente al ambiente laboral programas que me estabas comentando que tienen por allí ya para aplicar aquí en Madeira bueno y creo que en todo Portugal exactamente sí una de nuestras principales o sea del principal objetivo es trabajar con la comunidad y aportar porque como te dije anteriormente yo me he preparado para eso nosotros somos personas que cuando nos gusta hacer algo y profesionalmente cuando nos dedicamos a algo lo queremos hacer bien lo queremos hacer para que marque también una diferencia en la persona que la persona lo viva que la persona lo sienta que la persona por su propia cuenta diga esto me gusta voy a hacerlo entonces partiendo desde que nosotros queremos agregar y aportar algo al colectivo del país maravilloso que nos ha recibido también porque debemos ser muy agradecidos en eso debemos dar las gracias por un país que no nos conoce no conoce nuestra cultura y nos ha dado la oportunidad de mostrarla nunca debemos olvidar eso también de que somos como la carta y la representación de un país de una cultura de donde venimos y que eso nos representa donde quiera que vayamos entonces donde quiera que estemos como seres humanos bonitos de un país maravilloso del que venimos esa debe ser nuestra primera prioridad y nuestra primera representación y también no olvidar que en mí se representan muchas personas que yo soy esa representación de muchas personas no para estigmatizarnos ni colocarnos una referencia sino para resaltar lo que soy desde lo que soy desde donde vengo entonces el aporte que queremos hacer es trabajar con un colectivo trabajar y desarrollar tanto en el área laboral como en el área personal o particular que las personas sientan que tienen alguien con quien pueden contar o tienen un equipo porque yo trabajo con unas colegas o un equipo de trabajo que se pueden pueden acudir y pueden encontrar herramientas tanto a nivel de apoyo sin ánimos de lucro por decirlo de alguna manera como también por supuesto generando unos ingresos porque como todos nosotros necesitamos también vivir de nuestra profesión que sería lo más ideal ¿verdad? entonces nosotros tenemos un proyecto que se llama proyecto sentido ese proyecto sentido es darle sentido a lo que tú eres como individuo para luego posicionarte dentro de la sociedad familiar social laboral entonces proyecto sentido trabaja muy particular lo que eres como individuo y luego te va desarrollando con estrategias y con técnicas para que tú las apliques en tu trabajo y en tu familia y en cualquier otra área social en la que tú te vayas a desenvolver o cualquier carrera o cualquier área laboral también nosotros queremos hacer y resaltar las habilidades y potenciar esas habilidades si bien es cierto no todas las personas están capacitadas posiblemente para algo profesional pero pueden destacarse en el área técnica y destacarse con una habilidad particular pero si no hacemos el trabajo de conocernos como personas como individuos como yo sé cuáles son las habilidades que yo puedo desarrollar entonces nosotros estamos disponibles tenemos una red social talento mente millonaria que también queremos activar para que las personas tengan acceso a nosotras y queremos integrarnos a la parte laboral aquí en Madeira estamos acá porque sentimos que hay mucha predisposición del colectivo a nivel general a nivel general hay un trabajo como de sensibilización nosotros hemos ido trabajando en diferentes áreas hemos ido a restaurantes al área de la hostelería a la parte de comercio en general y hemos levantado algunas estadísticas y escuchamos sobre todo la escucha activa con las personas y hay un poco de predisposición y sentimos que hay que sensibilizar al colectivo ¿este proyecto sentido lo vas a desarrollar en los ambientes laborales o va a ser en general? lo vamos a poner a la disposición de todas las personas porque es algo como muy particular si tú como persona como individuo particular quieres desarrollar tu proyecto sentido inclusive nosotras te podemos orientar porque nosotros también trabajamos con una parte legal yo tengo dos compañeras que son abogados y entonces ellas trabajan en el área de migración ellas pueden dar muchas herramientas técnicas consejos ¿verdad? para que las personas puedan prevenir y nosotras combinar eso con la área mental del desarrollo y la salud mental entonces nosotros queremos aplicarlo al área de empresarial o de instituciones igualmente trabajar con de las diferentes áreas de trabajo y a nivel individual la persona que quiera tener acceso particular porque dice mira si yo me quiero perfeccionar en un área o yo me quiero enfocar en esto tú me puedes ayudar inclusive algo tan sencillo Susana como un vision board o sea una visión una cartelera de visión nosotros te ayudamos particular te creamos y te ayudamos a crear tu herramienta eso es una herramienta una herramienta de empoderamiento una herramienta que va dentro de la inteligencia emocional o de la programación neurolingüística porque yo me puedo programar a un futuro yo estoy aquí ahorita pero cuál es mi segundo paso entonces es delimitar metas colocar objetivos sobre todo este nuevo año que está llegando el 2024 cuáles son nuestras nuevas metas cuáles son nuestros nuevos objetivos entonces en base a eso nosotros queremos hacer ese trabajo y queremos posicionar el proyecto sentido ¿Tienes el aporte de alguna institución pública privada en este momento o estás pensando en... no lo tenemos no lo tenemos pero queremos abordarlo o sea realmente queremos unir o hacer parcerías como le llaman aquí ¿verdad? alianzas así como ustedes personas que también quieran trabajar con el colectivo o que estén trabajando dentro de alguna sobre todo el área de la hotelería o la restauración que tú sabes que hay mucha ¿verdad? y que es tan importante porque las personas están desgastadas están... bueno sufren del síndrome de burnout entonces es un aporte nosotros al sensibilizar Susana a una persona parece a lo mejor parece mentira las personas se van sensibilizando de acuerdo a la forma como yo me comporto con el otro el otro se va a comportar conmigo y esa es una energía que va generando que va generando y esa es la idea expandirlo tratar de que eso se expanda lo más posible en Madeira Portugal o sea donde quiera que podamos llegar y aportar ese granito de arena como te digo al que quiera cada quien debe tener la libertad y quiero que y queremos que sea algo que todo el mundo pueda tener acceso porque es algo que yo siento que puede ayudar mucho y que nos puede ayudar a empoderar que puede ser mejor que en un empoderamiento personal cuando tú tienes un proyecto sentido cuando tú sabes que estás el día a día lo estás enfocando en algo tuyo que te puede servir mañana para potenciarte como ser humano dentro de la diferente área que tú te quieras desarrollar que puede ser mejor que eso obtener un beneficio de algo para ti y para el colectivo y lograr tus metas lograr tus objetivos eso es algo muy bonito cuando tú empiezas a escalar y tú vas subiendo nosotros somos ejemplo para eso y por eso este grupo de personas con el equipo que estamos trabajando y que queremos trabajar también queremos ser como ese espejo para el otro esa imagen para que el otro se vea reflejado que si nosotros lo hacemos indiferentemente de la edad del género de la condición de la cultura el otro también lo puede hacer que bueno que bueno mira de verdad que te felicito y te agradezco primero porque bueno por el tiempo que nos has dado aquí en este podcast por todo el conocimiento que nos has dejado acá en este en este tiempo a toda la comunidad los invito para que escriban allí sus comentarios cualquier duda cualquier información que deseen adquirir aquí tienen a esta profesional venezolana y ya con esa certificación de acá de Portugal como psicóloga desde ya te deseo todo lo mejor éxitos en estos proyectos que van a emprender ahora aquí en la isla sería buenísimo que nos dieras contacto las redes sociales con las que estás trabajando y bueno nada porque es un aporte para toda la comunidad que a veces como lo lo manifestaste llega perdida o con ese con tantas cosas que hay que afrontar de manera positiva y reconocer bueno para seguir adelante y para crear nuevas metas nuevos proyectos exactamente yo también y en nombre en mi nombre propio y el de mi equipo de trabajo agradecerles a ustedes de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad también por esta ventana y decirles que para que se den cuenta que los sueños si se cumplen que las alianzas son muy bonitas que saber que siempre hay otro igual que tú que también está en esa misma búsqueda y que nosotros tanto Susana con su podcast y con su trabajo que hace tan bonito también de periodista y su equipo agradecerte por esta oportunidad por este espacio también decirles que estamos a la orden cualquier inquietud cualquier otra cosa que quieran reforzar algún tema que también se les ocurra que quieran desarrollar y trabajar estamos a la orden de verdad que es muy bonito sobre todo trabajar con personas siempre vamos a tener alguien al lado que nos necesita o que nosotros necesitamos y por ejemplo como tú dices si cometemos un error no está mal cometer error vamos a aprender de ese error pero si yo puedo prevenir el cometer ese error es mejor ¿verdad? ahorro tiempo ahorro dinero entonces y me puedo posicionar mucho más rápido y realmente eso es lo que nosotros queremos hacer igualmente que el trabajo que haces tú que transmites esta información eres una ventana para todas esas otras personas que necesitan escuchar una palabra una opción oye mira hay esto lo puedo hacer y no es mentira está el acceso está ahí mismo entonces depende de mí ejecutar y dar el primer paso enormemente agradecida de verdad que es una oportunidad muy grande los sueños se cumplen a través de ti lo estoy viendo y también agradecer a Portugal agradecer a Madeira el reconocimiento de mi título de verdad es un logro y eso se celebra los logros hay que celebrarlo cada pasito que des cada día que te levantes cada minuto que respires es un logro y eso hay que reconocerlo y gracias de verdad muchas gracias gracias a ti gracias a ti y ese es el objetivo de estos podcasts que sea para la comunidad de aprendizaje de llevarnos algo para crecer y siempre cumplir esas metas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente exacto te quieres despedir con alguna frase más de lo que has dicho ahí tienes la ventana abierta somos un bueno tanto Susana fíjate nada es por casualidad Susana yo soy Susana trabajamos con con el colectivo con las personas tenemos esa sensibilidad y lo que nosotros hemos aprendido se lo queremos transmitir a ustedes también si nosotras lo hemos podido hacer ustedes también lo van a hacer y cuentan con un equipo de personas fabulosas hay mucho talento entonces nada estamos a la disponibilidad de ustedes gracias siempre se puede después del tropiezo hay que levantarse y seguir adelante gracias Susana da Silva por estar con nosotros a ustedes los espero en un nuevo episodio de esta segunda temporada de Hola Malta Podcast que nosotras no ni Gracias por ver el video.